El Colegio de Caminos es un colegio nacional, colegio único nacional. Esto es importante decirlo, creo que es importante decirlo, porque creo que nos conservamos como una de las pocas raras avis que aún tenemos una estructura única nacional. No tenemos ni siquiera autonómica ni mucho menos provincial. Somos colegio único nacional, somos treinta y tantos mil colegiados, todavía coexistimos, estamos bien. Tiene su razón de ser en la historia del colegio, ¿verdad? El colegio nuestro es de fundación reciente, ya por el año 1950 y tantos. Las profesiones provenimos en definitiva del cuerpo de ingenieros de caminos del Estado, pero bueno, cuando el ejercicio de la profesión se hizo más amplio y ya no todos los ingenieros eran funcionarios del Estado y había muchos trabajando en empresas, se hizo necesario dotarnos de un foro donde pudiéramos reunirnos, donde pudiéramos tratar para defender o para examinar, tratar nuestros intereses y el ejercicio de la profesión. Se fundó entonces el colegio y colegio único y como tal se conserva. Bueno, tiene sus demarcaciones, en Valencia tenemos la demarcación de la comunidad valenciana, pero tiene esto que ver porque el tratamiento de la ética es único, el colegio tiene unos únicos estatutos, tenemos nuestra Junta General, nuestros órganos rectores y uno de los organismos clave, o uno de los organismos más importantes, digamos más singulares, es el Comité de Ética. El Comité de Ética, por tanto, disponemos de un comité que es Comité Nacional, lo cual, bueno, tiene su ventaja y su inconveniente. La ventaja es que los asuntos de ética se tratan allí con la distancia que muchas de estas cosas exigen que puedan ser tratadas y con el inconveniente de que no tenemos esa proximidad para ese conocimiento en detalle como probablemente hayan podido tener otros colegios. Por tanto, el Colegio de Caminos es un colegio nacional, tenía un código ético, venía funcionando con un código ético de 2008 que se reformó, creo recordar, en el año 2019, se reformó y por tanto disponemos de un nuevo código de ética y de ontología. Y tenemos nuestro comité para examinar los problemas, los conflictos de ética que puedan representarse. Eso en cuanto al aspecto organizativo o constitutivo del colegio, que supongo que es la parte a la que me estabas preguntando ahora, porque habrá más tiempo para tratarlo. Preguntas si la ética desempeña un papel importante en el ejercicio de la profesión de la ingeniería y pregunta si la ética se enseñó adecuadamente o se promovió su conocimiento y por tanto su práctica futura durante los estudios. Bueno, a la pregunta segunda la respuesta es no. La ética era prácticamente algo, entonces era algo desaparecido, algo inexistente. Es verdad que hoy sí existe, hoy sí existe, hoy ya se imparte, hoy ya se imparte. Y creo que podemos citar con nombre y apellido precisamente a una persona, a un catedrático, ingeniero del Colegio de Caminos, ingeniero de Caminos, que ha sido el creador de esa asignatura, que es mi querido compañero Vicente Fuliana Serra, por quien tengo auténtica devoción, desde el punto de vista profesional, excelente hidráulico, excelente ingeniero, y desde el punto de vista personal. Bueno, eso indica que efectivamente que también las universidades van adoptando eso y que se van incorporando estas asignaturas o por lo menos la promoción de estos conocimientos lo van incorporando al plan de estudios general, al conocimiento, al área de conocimiento general que tenemos que tener. Y luego, pues el ejercicio de la procesión, por supuesto, por supuesto que está impregnado de ética en todo momento. A ver, el ejercicio de la procesión, las obras públicas son obras que no son obras efímeras, nosotros pocas cosas hacemos con duración efímera, las nuestras son con vocación de permanencia. Todo aquello que se hace con vocación de permanencia ha de estar teñido de futuro, de que lo pueda examinar cualquier generación futura, durante varias generaciones va a estar aquello ahí pendiente, va a estar aquello ahí exhibido. Y bueno, tiene que saberse que se hizo bien, que se hizo para el futuro y que se hizo en las mejores condiciones posibles para prestar un servicio, para prestar un servicio a la sociedad que es la que lo demandaba. Preguntas por el papel de la ecología dentro de la ingeniería. Sin duda hoy en día es un papel primordial, es un papel que es inevitablemente presente, inevitablemente presente. Cualquier estudio nuestro, cualquier proyecto, tiene que venir acompañado de los estudios de impacto ambiental, o como poco, de la mínima argumentación que dice que un proyecto de índole mínima no lo precisa, que son muy pocos. Pero el estudio de impacto ambiental, por supuesto que forma parte de cualquier proyecto, como lo forman parte los anejos de cálculo, los anejos de seguridad y salud, o los anejos de cualquier tipo de información. El proyecto de estudio de impacto ambiental, las memorias de impacto ambiental forman parte integrante del proyecto. Y por supuesto eso nos obliga, bueno, nos obliga, simplemente nos recuerda que nuestros trabajos son también de futuro, que era la otra parte que estabas planteando antes. Volví a decir, nosotros tenemos que mirar hacia el futuro, bueno, es que en cualquier proyecto de obra, de obra pública, lo primero que el ingeniero proyectista se plantea es cuál es el año horizonte. ¿Para qué año está proyectando esa obra? Si estás preparando un abastecimiento a una población, tienes que pensar la demanda de esa población para un año horizonte que será el año 2040, 2050, dentro de 35 o 40 años. Si estás calculando un dique de un puerto, sabemos que, o sea, tenemos que estudiar si lo hacemos para que pueda aguantar un temporal de los 25, 50, 100 o 150 años, temporal que estadísticamente puede producirse, esto no es una ciencia exacta, es una afirmación estadística. Cuando aquí en Valencia tenemos el caso del desvío del río Turia, bueno, pues, se ha producido, y con eso se habla mucho, se ha producido la venida de los 150 años, de los 200 años, puede soportar. O sea, el futuro, que intervenimos en el futuro es algo que está completamente inserto en nuestra actividad cotidiana. Es imposible hacer una obra sin esa prospección a futuro de las obras. Preguntas, vamos, por la interferencia, si puedo utilizar esa palabra de la política en la planificación y en los proyectos de obra. Sin duda es así. No voy a decir que debiera excluirse completamente la política. Cualquier decisión que podemos tomar ha de estar teñida de un condicionante político. ¿Por qué no? Porque el problema es cuando ese condicionante ya pasa a ser espurio, se aleja de los fines a los que debería estar orientado. Ocurre, sin duda. No podemos, sería ridículo que yo lo negara. Entonces, ¿ha intervenido la política en decisiones que atañen a las obras públicas? Sin duda. ¿Preguntabas por el agua? Por supuesto. Por supuesto, se han tomado muchas decisiones sobre el agua, que luego han corregido gobiernos posteriores. Y, bueno, si en un momento determinado se opta por una política de trasvases, luego se opta por una política de desaladoras, luego se opta por vamos a arrumbar las desaladoras, luego vamos al otro. A ver, eso no obedece al desarrollo de la ingeniería. Las leyes de la hidráulica siguen siendo las mismas en el año 2004 que en el año 2005, y en el año 2011 que en el año 2012, y en el 18 que en el 19. Las leyes del régimen laminar, el régimen de tubería forzada, sigue siendo el mismo. En ocasiones, a mí me gusta también decir que los ingenieros trabajamos con leyes que son algo más permanentes que las que aprueban en las Cortes Generales. La ley de la gravedad, la ley de Boyle-Mariot, la ley de la química, la ley de Navier, esto que es bueno, son leyes que difícilmente pueden derogar las Cortes. Son esas leyes que derogan las Cortes las que modifican o las que interfieren en la planificación. Sí, así es, así es. Ojo, no estoy diciendo que la política debiera estar siempre completamente al margen. Eso es, la neutralidad no existe, la neutralidad no puede existir. Pero sí hay que ser consciente de que existe, de que influye, y procurar como todo delimitar sus efectos. Eso es el planteamiento con respecto a la primera pregunta. La segunda que me hacías, perdona, era... Sí, sobre las costas. Sí, sobre las costas. Bueno, sobre las costas, ahí me temo que me estás haciendo una pregunta muy directa. Porque seguramente sabes que yo he trabajado bastante en el campo de las costas y, bueno, me afecta de manera muy personal. Vamos a ver. En primer lugar, yo diría que hay cosas, hay problemas que deben tratarse con el conocimiento que tenemos ahora, sin necesidad de apelar a conocimientos futuros o futuribles que no están todavía suficientemente validados y que son todavía falsables. Y ojo con lo que estoy diciendo, no quiero yo entrar ahora en que pueda negar... Está negando el cambio climático. No, estoy diciendo que el cambio climático no tiene todavía un desarrollo lo suficientemente científico o intenso y que todavía es lo suficientemente falsable como para que si no es necesario apelar a él, no lo hagamos. Cosa que hoy en día se hace con excesiva frecuencia. O sea, como carezco de otros argumentos, voy a apelar al cambio climático. Como eso es algo tremendamente difuso, a partir de ahí empiezo a justificar cualquier actuación. Oiga, vamos a ver si es posible encontrar un poco más de rigor porque a lo mejor a lo que usted está queriendo llegar podemos llegar sin necesidad de acudir a documentos que no están todavía, que podrán estarlo, sobre los que hay que trabajar, pero que no están todavía lo suficientemente considerados. Y va eso con respecto a la posible subida, bajada del nivel de las costas. Hombre, si miráramos el documental que nos envió, con el que se hizo famoso al GOR después cuando abandonó la vicepresidencia, de una verdad incómoda y vemos las predicciones que tenía para 2020, que Nueva York iba a estar ya por encima del metro y medio de nivel y vemos que hemos llegado al 2021, no ha sido así, pues eso nos obliga a reconsiderarlo. No, vamos a ver, eso significa que no debemos tener... No, por supuesto que debemos tener en cuenta la posible subida y elevación del nivel del mar y la posible subida, mayor efecto de los temporales, por supuesto, pero hemos de asociarlo a una probabilidad de presentación y hemos de reconducirlo a ello. Las costas, bueno, sobre las costas hoy en día creo que son el pariente pobre de la administración española. Somos, lo he sido. Las costas son el último escalón inversor, el último objetivo inversor y las costas, pues me temo que no requieren o no están recibiendo la atención que debieran. Vamos a ver, con las costas ocurre una cosa y es que la mayoría de las obras que hay que hacer en costas es para reponer arenas que se han perdido por los temporales. Bueno, eso es lo que en el largot, en Generil, se conoce como, o podrían encuadrarse como obras de conservación y mantenimiento. Voy a atreverme a decir algo también, probablemente impolítico, pero muy pocos políticos inauguran obras de conservación y mantenimiento. Ciertamente, ese tipo de obras da poca presencia. Los políticos no lo ven como una prioridad, no lo ven, no lo ven. Probablemente el hecho de que no lo vean y solamente se interviene cuando es ya algo inevitable es causa de ese deterioro que tenemos hoy. La ampliación del puerto es, yo no sé si poliefacética o directamente poliédrica, ya más que lados lo que tiene son muchas caras, muchas. Probablemente el problema que más le preocupa a la ciudadanía, que es el de la regresión de las playas al sur, yo me atrevo ahí a ser bastante contundente. La ampliación del puerto no puede producir ningún efecto negativo pernicioso en las playas al sur, porque todo el efecto negativo que pudo haber producido, no la ampliación sino el puerto, lo está padeciendo Valencia desde el año 1920 en que se produjo la gran ampliación. Bueno, con palabras sencillas que creo que serán fáciles, por lo menos voy a intentar explicarlas. Cuando un puerto constituye una barrera total al paso de las arenas, que esa barrera total la hagan más total, ya no le añade perjuicio a lo que pueda ocurrir al sur. Si yo tengo un brazo para coger manzanas de un árbol o higos, y ya las que están por encima del alcance de mano, me da lo mismo que sigan subiendo, ya no voy a poder alcanzarlas. El puerto es barrera total desde 1920, más o menos, y desde entonces los efectos que puede hacer son sencillamente nulos. Pero es que además el principal problema que tienen las playas del sur del puerto de Valencia, o las playas del sur de Valencia como las playas del Mediterráneo, no es la existencia de puertos, sino que es la existencia de obras en el interior de la tierra que ha impedido que lleguen las arenas a la playa. Nosotros, la sociedad, ha construido presas que han regulado los ríos, los ríos los hemos domesticado, hemos aprovechado el agua, pero el hecho de que no llegue agua ni a la costa, ni en el Júcar, ni en el Ebro, ni en el Turia, y cualquiera que se asome podrá comprobar que es así, si no llega agua no pueden llegar los áridos que venían disueltos en el agua. Si a las playas les falta alimentación, las playas acaban muriendo de inanición. Estamos hablando de que en escasamente unos pocos decenios hemos provocado un colapso, hemos producido un cierre de aportes y hemos vetado el acceso a la playa de arenas y que han formado playas a lo largo de milenios, a lo largo de unos cuantos miles de años. La restinga de la albufera no existía, empezó a formarse ya en el año 10 o 12.000, parece que es el final del Pleistoceno, pero bueno, no es mi especialidad y a remontarme en tanta época histórica, es el principal problema. Ojo, no solo las presas, cualquier actuación de reforestación que tiene efectos tan bonitos y tan deseables, tiene como efecto pernicioso la fijación del terreno y por tanto que no hay erosión, impide la erosión y por tanto las playas dejan de estar alimentadas. ¿Se deduce de ello que somos los ingenieros partidarios de levantar las presas y derrubir los árboles, volver a deforestar? No, de ninguna de las maneras. Lo que estamos diciendo es que se está produciendo un uso productivo del agua y no se ha incorporado todavía el pago que debe hacer ese uso productivo para evitar el perjuicio que está causando. O sea que, por favor, de demoler presas ninguna, de deforestar tampoco y de deshacer ninguna de las cosas buenas hechas y que permiten la conservación, la ecología, tierra adentro, hay que mantenerla toda. Pero la ecología es incompleta si no miramos, el análisis ecológico es incompleto, si no miramos también qué es lo que ocurre en la playa. Y en la playa esas cosas, pues tiene ese inconveniente y es que nos ha impedido el acceso de las arenas y las playas seguirán perdiéndose hasta que se hagan otras inversiones. A ver, las ciencias en el último, en los últimos decenios, en los últimos periodos del siglo XX, incluso en el siglo XX, han experimentado un desarrollo tremendo y ese desarrollo que ha concluido en especialización de las distintas ciencias, parece como si las hubiera alejado, parece como si las hubiera alejado del resto de la humanidad. O sea, hacen falta conocimientos muy intensos para poderse adentrar en el mundo de las ciencias y eso aleja a las personas que no tienen ese interés por la ciencia. Lo ven como algo inalcanzable y como algo inabordable y dicen, no voy a hacer ese esfuerzo. Es un error. Desde luego, las primeras, bueno, el primer desarrollo de la física, la palabra átomo, no la pronuncia ningún científico, la pronuncian los filósofos porque andan buscando aquello que no tiene división. La enunciación de los cuatro principios, el agua, el fuego, la tierra y el aire, también son de los filósofos. La ciencia proviene de la filosofía. Es verdad que ese desarrollo tan intenso que ha tenido parece como si lo hubiera alejado, pero hay que procurar, desde luego, volverla a acercar, producir explicaciones simples de las cosas. Yo, si tengo todavía tiempo, me gustaría hacer dos pequeñas apostillas. Has citado, hemos citado antes a Vicente Fullana. Vicente Fullana, cuando aportó, cuando la reunión que teníamos programada para el EtoS Living, la sesión de EtoS Living, nos aportó un pequeño formulario, un folio donde apuntó algunas ideas. Me voy a quedar solamente con una suya. Y es que dijo, debemos intentar utilizar en los proyectos y en nuestras exposiciones palabras que entienda todo el mundo. Debemos utilizar términos comprensibles para todos. Eso es una tarea que debemos ponernos los ingenieros como ética. Difundir los proyectos, difundir nuestro conocimiento con palabras comprensibles a todo el mundo. Y luego, me voy a permitir también otro ejemplo que no sé si puede servir de cierre. Hace muy poco, hemos celebrado la fiesta de nuestro patrón. Bueno, nuestro patrón es Santo Domingo de la Calzada. Santo Domingo de la Calzada. Y bueno, yo reflexionaba, una reflexión bastante elemental. Resulta que el patrón de los ingenieros de caminos no es ningún científico, no es ningún ingeniero portuario, ni calculista de puentes, ni calculista de fantásticas estructuras, ni trazador de maravillosas carreteras. No. Es un pobre cura. Es un pobre cura del año 1000. Acabamos de celebrar su... El año 1000 fue del 1019 y en el 2019 celebramos el milenario. Era un pobre hombre. ¿Qué hacía este señor? ¿Qué hacía Santo Domingo de la Calzada? Salía desde aquella población para ayudar a los peregrinos y les ayudaba haciendo caminos y construyendo puentes, puentes sobre el río Hoja. Esa voluntad de servicio es la que nos marca a nosotros y ese es nuestro patrón. El patrón de los ingenieros no es un científico, es un excelente humanista. Es alguien cuya vida la dedicó al servicio a los demás. Al servicio a los demás. Ese es el que queremos que siga siendo nuestro patrón. Independientemente de cualquier otra servidumbre religiosa o de cualquier otro pensamiento. Es el servicio a los demás el que nos interesa resaltar de nuestro patrón. Bueno, con ese patrón es inevitable que la ética la veamos como una componente inexcusable del ejercicio de nuestra profesión.